Ok. Allí en Hermosillo Sonora. Ajá. Entonces en Hermosillo Sonora me iba por la carretera, los restaurantes, cantinas y todo, vendiendo cachitos. Y llegó un amigo y me dice, hey, dame la lista. Y le di la lista, así como la tiene usted ahí. Sí. Y empezó a mirar ahí los números y empezó a mirar y... Entonces yo parece que el número de él lo miré en la lista. ¿Era un premio? Sí, porque cuando viene un premio más o menos de algo de miles de pesos, viene encuadrado en letras más negras, más gruesas y los de doscientos, trescientos o quinientos pesos vienen... Tienen chiquitas, sí. Chiquitas, sí, sí. Y ya el amigo agarró el boleto y lo hizo así y se dijo, no tiene nada. Y ya se subió a la camioneta y se fue. Entonces yo fui, recogí el boleto, lo revisé y traía treinta y cinco mil pesos. Entonces me diga, no, 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 no. En ese tiempo era muchísimo... Un lanal, ¿no? Era muchísimo dinero. En 1960, Alberto Vázquez, Lospinal, ¿cómo se llama? Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Oiga, ¿qué hizo con esa lana? Se la devolvió. ¿El jovencito Pedro Rivera le devolvió el billete a su amigo o se guardó la lanita? No, no era mi amigo. Era un cliente que me pidió la lista nada más y no tenía por qué devolvérsela porque ya estaba... Estaba... En el piso. El billete estaba en el piso, estaba en mi poder y él ya no contaba con él. De acuerdo. Entonces yo fui y lo cambié y en ese mismo día me llegó un papelito de parte de Rosa Amelia que así se iba conmigo. La señora Rosa. Sí, entonces ya dijimos, vámonos y nos fuimos para Guadalajara y ese mismo...